Muy muy buenas tardes, bienvenidos a Zona de Servicio, mi nombre es Laura Martínez Gamiño, gracias a todos los que han hecho posible este programa. En cabina saludo con muchísimo gusto a Rocío González en la producción, a Minotauro Figueroa también, y también saludo a mi compañero y amigo, al chino, gracias chino. Y sobre todo a todos ustedes, iniciando la semana este lunes, y bueno, vamos a hablar de un tema en el que particularmente a mí me, pues, surgen muchas dudas, ¿no? Porque conforme uno va creciendo, pues, un tema donde a veces no les toman ni siquiera la importancia, llega un momento en nuestras vidas en que dices, quiero hablar de esto, y más por la importancia que tiene, ¿no? La planificación familiar, comienzas a pensar en tu generación propia, y a veces hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de, pues sí, la planificación familiar, si desean o no deseamos ser madres, que eso también es una decisión muy propia, pero ¿qué pasa? No sé si entre las pláticas con las amigas, con la familia, es más, pláticas con nosotras mismas, las mujeres, preguntarnos si queremos ser madres y cuándo queremos ser madres, ¿no? Es ahora que está tan en boca este tema. Hace algunos años, bueno, no puedo decir muchos, ahorita que tenemos aquí al especialista, pero más se comienza a hablar sobre, yo creo que yo, la primera vez que lo escuché fue hace aproximadamente seis años, el congelamiento de óvulos, ¿es caro? ¿no es caro? ¿Cómo llegan nosotros, o llegamos nosotras las pacientes si en algún momento queremos hacerlo? Pues con muchísimas dudas, porque, pues no se habla del tema, ¿no? Yo creo que las mujeres, entre más recursos tenemos, entre más queremos la maternidad o no la queremos, pero tenemos duda cuándo puede ser y cuándo no. Para eso me di a la tarea de buscar un especialista que me pudiera hablar de esto, sobre todo dudas que yo tengo, y que, por supuesto, estoy segura que muchas de ustedes, las que están escuchando, y también los hombres, ¿no? Parte de la pareja, de las pláticas que se tienen en pareja, o sol, o un tema de mujer en solitaria, ¿no? No exclusivamente. Pero para eso me di a la tarea de buscar un especialista y me recomendaron a alguien que justo creo que voy a dar con el click. Muchas gracias. Ella es la doctora Karen García-Ruan, ginecóloga con especialidad en endocrinología ginecológica y fertilidad. ¿Lo dije correcto, Karen? Totalmente correcto. Muchas gracias. Bienvenidos a Zona 3, bienvenida a Zona de Servicios. Espero que de verdad esta información que podamos darle a todos y a todas que nos están escuchando, pues puedan un poco aclarar sus dudas, pero también si les surgen más dudas, abrimos este vínculo, ¿no? En primer lugar, Karen, a mí me gustaría hablar qué es el congelamiento de óvulos. Yo literal me lo imagino como sacar el óvulo y congelarlo. ¿Así? Pues realmente así como lo estás diciendo, así es. Todo tiene que ver con un ciclo. Todos los tratamientos de fertilidad y toda nuestra vida hormonal de la mujer tiene que ver con un ciclo. Entonces realmente el congelamiento llega a la regla. Ahora iniciamos una estimulación de los ovarios para que no solamente ovulemos un óvulo, sino una estimulación controlada para hacer que maduremos varios óvulos. Y al momento de que en teoría se debe de dar la ovulación, nosotros controlamos la ovulación para que 36 horas después de que se da el pico de ovulación, podamos extraer los óvulos que ya maduramos y poderlos congelar, ¿ok? Porque la técnica de congelación de óvulos pues ya es algo de laboratorio. Nosotros trabajamos muy de la mano con los biólogos, biólogos especialistas en todo el área de biología de la reproducción. Entonces necesitamos trabajar con una clínica de fertilidad donde hacemos este procedimiento y se mantienen nuestros óvulitos congelados. Karen, yo al inicio de esta plática, pues obviamente uno comienza a leer y entre más pase el tiempo, obviamente uno llega a cierta edad, que ya le comienza a generar más interés. ¿Qué tan cierto que es parte de este tabú y desconocimiento propio que tenemos las mujeres? Yo, un ejemplo te decía, a las mujeres nos dan, un ejemplo, 100 óvulos durante toda nuestra vida. Conforme cada regla, pues se van desechando los óvulos. ¿Qué tan cierto es? ¿Es un tabú? ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Es completamente normal, pero no son tan poquitos. Sin embargo, sí llegamos a ovular muy pocos, ¿ok? Realmente nuestros óvulos se formaron cuando estábamos en el embarazo, ¿ok? Cuando nuestras mamás estaban embarazadas de nosotros, se formaron nuestros óvulos. A las 20 semanas de embarazo ya tenemos los óvulos que vamos a tener toda la vida. ¿En serio? 20 semanas. Por eso también viene aquí un poquito la parte emocional de decir que nuestra vida empieza desde la gestación de nuestra mamá. En las mujeres. Sí, claro. Fíjate qué dato tan interesante nos acaba de dar. A ver, lo voy a volver a repetir, a ver si lo entendí bien. Cuando tenía yo 20 semanas en el vientre de mi madre, se generaron todos los óvulos que voy a tener toda mi vida. Así es. Qué buen dato me acabas de dar. Entonces, normalmente producimos millones y a partir de ahí empieza a haber una pérdida. Un dato promedio nacemos con aproximadamente 3 millones de óvulos y de ahí empezamos a perder, 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 perder hasta que llegamos a la menopausia, que es cuando dejamos de menstruar porque ya los ovarios ya no tienen reserva de óvulos, ya no producen hormonas, ya dejan de trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con estos óvulos? Pues nacemos con unos óvulos que tienen un mes, un año, 10 años, 20 años, 40. Cada óvulo tiene una edad. Exactamente. O sea, cada óvulo, nacemos con los óvulos, pero conforme pasa nuestra vida, pues los óvulos van adquiriendo también edad. Por eso sabemos que a mayor edad hay más riesgos. Los óvulos van perdiendo cantidad, o más bien los ovarios van perdiendo cantidad y los óvulos van perdiendo calidad. Porque los óvulos ya están detenidos en una parte de su desarrollo. Cuando llega la regla, de los millones de óvulos que hay, las hormonas o por efecto hormonal se seleccionan un promedio de 8, 10 óvulos en cada ovario y de eso solamente uno vamos a ovular, el resto se pierden. Pero ese óvulo, ¿qué calidad tiene? No es lo mismo tener un óvulo que tiene 20, 30 años almacenado a uno que tenga 40, 45 años. Por eso cada vez estamos viendo más infertilidad, porque anteriormente, ¿a qué edad se embarazaban nuestros papás? 22 años. En los 20. Sí. Actualmente nosotros a los 30 y tantos estamos pensando si queremos ser papás o no, donde ya nadie nos dice esto, que nuestros óvulos van perdiendo calidad. Entonces, ¿qué sucede con la congelación? Pues los podemos congelar a los 30 años y si apenas a los 40 años queremos ser papás, pues tenemos ya nuestros óvulos congelados de 30 años, maduritos, con una mejor calidad que los que podemos tener a los 40 años de manera natural. Eso no quiere decir que no nos podemos embarazar a los 40 y 40 y tantos, solamente que la probabilidad se va disminuyendo y muy considerablemente a partir de los 36. Y los riesgos van aumentando. ¿Cuáles son estos riesgos? Abortos, alteraciones cromosómicas, como muy frecuente, síndrome de Down. De hecho, si conocemos niños o parejas que tienen niños con síndrome de Down, es más frecuente que se presenten pacientes con edad avanzada que en mujeres jóvenes. Se puede presentar en cualquier edad, pero es más frecuente, ¿no? Y los abortos también son más frecuentes en edades avanzadas o conforme avanza la edad. A diferencia de los hombres, que ellos los testículos son una fábrica. Ellos cada tres meses están produciendo espermas, por eso ellos pueden ser papás sin problemas a los 50, 60, 70 años. Fíjate, también es un buen dato eso que me acabas de decir, que los hombres cada tres meses se están produciendo. Y es que no logramos nosotros identificar que este dato que tú me dijiste que a las 20 semanas pues ya me dan todos los óvulos que voy a tener por el resto de mi vida, ¿no? Y creo que de esta manera también, Karen, podemos ir teniendo esta información y podemos ir construyendo algo. Porque creo que a las mujeres también nos han limitado en mucha información a lo largo de nuestras generaciones y a lo largo de nuestra vida. Creemos que la maternidad, aparte que es muy juzgada, siempre es muy juzgada de lo que se dice, de lo que no se dice, a la que es madre, a la que no. Pero creo que con esta información de la fertilidad podemos tomar una decisión y creo que eso nos hace fuertes a nosotras, ¿no? Y sobre todo saber que al final de cuentas este tipo de procedimientos son para nuestro beneficio. Y es importante también pues preguntarle a nuestra, digo, muchas veces llegamos a un ginecólogo o ginecóloga ya cuando estamos grandes, ¿no? Ya cuando tenemos, no sé, por ejemplo, arriba de los 25 años, conozco a mujeres que van a su primera cita, ¿no? Entonces yo creo que es parte de estos tabús, de este desconocimiento que tenemos, de que pues mucho no se habla desde casa, ¿no? Entonces creo que este tema que, ¿cuánto tiene ya este tipo de procedimiento? Bueno, dos cosas que quiero rescatar de ahí. Primero, este procedimiento, la primera, la primera persona o la primera mujer que nació por medio de técnicas de fertilización in vitro acaba de cumplir, si no mal recuerdo, 42 años. Órale. Entonces es un tema hasta cierto punto reciente, pero que ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, siento también que de pronto es como que, ah, bueno, ya existe la fertilidad, pues ya cuando quiera ser mamá ya me pongo las pilas, ¿no? Pero es importante saber eso porque cada vez recibimos más pacientes en temas de fertilidad de edad avanzada, ¿ok? ¿Edad avanzada qué es? Es de edad avanzada para la mujer en cuanto, porque siempre les digo, no es que estemos grandes, sino que nuestros óvulos ya tienen muchos años almacenados. Entonces yo siempre les digo, los tratamientos de fertilidad no son la panacea, no es como que, ay, pues ya existe la fertilización in vitro, me espero. Y me embarazo a los 50, ¿no? Ajá, me espero o no voy a hacer nada. No, porque también los resultados de los tratamientos desde un coito programado, una inseminación, una fertilización in vitro, tienen que ver con nuestros ingredientes. O sea, con nuestros óvulos y nuestros espermas. Entonces, cuando hay una dificultad en el embarazo, se recurre a técnicas de fertilización in vitro para ayudar a que se dé el embarazo, pero pensando en que son nuestros óvulos y nuestros espermas. Cada vez hay más tratamientos de donación de óvulos por el tema de la edad de la mujer, ¿ok? Donde ya, si nos llegan 42, 44 los óvulos, la mayoría ya no son de buena calidad y llegamos a tener embriones de mala calidad o incluso con alteraciones. Claro. Donde tenemos que recurrir a la donación de óvulos. Entonces, es donde entra el tema de congelación. ¿Por qué esperar a llegar a tratamiento cuando de ese ser mamá cuarenta y tantos, donde ya no voy a tener una buena reserva, una buena calidad de óvulos, donde puedo congelar mis óvulos y a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, ya puedo hacer un tratamiento con mis óvulos de buena calidad. Como si hubiera sido una donación, pero de mis propios óvulos, ¿no? Entonces, es importante hacer hincapié en esto, que los tratamientos no son una panacea o no nos van a dar los resultados al 100% mientras los ingredientes no estén bien. ¿Qué te parece, Karen, si nos vamos al primer corte y regresamos? Con todo gusto. ...de servicio y los invito a todos y a todas a que nos vean a través de nuestra página de internet. Ahí también estamos en vivo, pero también estamos en vivo a través de Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Ahí pueden escuchar esta entrevista que estamos haciendo con la doctora Karen García Ruán. Ella es ginecóloga con especialidad en endocrinología y ginecología y fertilidad. Y estamos hablando sobre la fertilidad, estamos hablando del congelamiento de óvulos, este procedimiento para lograr una maternidad. Pero queremos hablar un poquito más allá y todo el contexto que nos lleva para llegar a este procedimiento. Otra de mis dudas, Karen, si no escucharon el bloque pasado, les doy un dato ahí para que se pongan ahí truchas con la conversación que estamos teniendo ahorita. Y es que a nosotras las mujeres, desde la semana 20 de gestación, ahora sí que nos dan todos los óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida fértil, de alguna manera llamarlo. Pero también surge otra duda, Karen. Tú que tienes contacto con todas las mujeres que deciden tener este procedimiento, ¿cuáles son las dudas que tenemos y que casi siempre son las mismas? ¿Cuáles son, o por qué llegan las mujeres a tomar la decisión de que quieren congelar sus óvulos? Bueno, los diagnósticos más frecuentes con los que llegan es primero problemas médicos, o sea, pacientes con endometriosis que cada vez tienen una endometriosis más severa, donde están afectándose los ovarios, donde a veces muy jóvenes ya las vemos con endometriomas, con síntomas. ¿Qué edad son más o menos? Veintes, ya estamos viendo a los veintes. Entonces, donde ya empieza a ser ese. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad donde hay tejido endometrial fuera del útero. Y son pacientes que refieren mucho dolor durante sus menstruaciones. Pero este tejido endometrial fuera del útero sangra mes con mes conforme nosotros sangramos, ¿no? Entonces, si hay focos de endometrio en el ovario, pues imagínate el ovario estar sangrando mes con mes, puede estar dañando la calidad de esos óvulos que están almacenados. Entonces, en ocasiones se forman tumores de sangre donde hay que quitarlos y a veces ni siquiera se puede salvar el ovario, ¿no? Ok. Entonces, ya en endometriosis avanzadas o que haces algún procedimiento en la paciente y ves que ya tiene una endometriosis severa, recomiendas esa congelación de óvulos porque no es una enfermedad que se pueda quitar. Es una enfermedad que evoluciona durante toda nuestra vida reproductiva y va evolucionando. No se puede ni siquiera detener. Entonces, es una de las situaciones. Problemas oncológicos. Cada vez vemos más mujeres jóvenes con cáncer, cáncer de mama, cáncer de ovario, con cáncer de tiroides, con X tipos de cáncer que van a ser sometidas a quimioterapias o radioterapias donde, como son células, nuestras células ováricas son células, pues, totipotenciales. Tienen células bastante sensibles al daño que puede haber del exterior, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar a estas pacientes alguna radiación o medicamentos para el cáncer, pues, cada vez hay más oncólogos que nos las mandan a congelar óvulos antes de entrar a tratamiento que pueda dañar sus óvulos porque ya están ahí. Y llega a, perdón, Karen, que te interrumpa, llega algún caso donde, a pesar de que todo está bien, decidan congelar óvulos. Claro, es, es, bueno, esos son como un, factores como muy específicos, pero cada vez son más mujeres jóvenes que no tienen intención de ser mamás en corto plazo. Para mí, jóvenes, yo les hablo entre los 20 y los 36, ¿no? Este, porque, pues, sabemos que a partir de los 36, sobre todo, empieza a bajar la calidad y cantidad de nuestros óvulos más considerablemente. Entonces, yo ando feliz por la vida, estudiando, haciendo mil cosas. Treinta y tantos años, no tengo intenciones de ser mamá, pero quisiera ser mamá en algún momento de mi vida. Cuando ya conozco este tema, voy a informarme y deseo congelar mis óvulos. Yo creo que una de las limitaciones que más, este, se presentan en las pacientes, en todas las pacientes que requieren algún manejo de fertilidad o de congelación de óvulos, es que creemos que es un procedimiento bastante caro. Sí, y la verdad es que, claro que hace 40 años que inició, pues, no era accesible a muchas, para muchos, ¿no? Pero es como en todo, mientras más demanda, más producción y los costos se abaratan. Entonces, cada vez hay más parejas, más personas que necesitamos. Entonces, los costos cada vez son más accesibles, mucho más accesibles. Donde yo les digo, podemos hacer un cochinito hasta de seis meses, un año, y ya estamos listos para tener una reserva. ¿Cuál es? Más bien, que supongamos que yo, en este momento, voy contigo y te digo, Karen, yo me chequé hace unos meses y mi valoración fue positiva en todos los aspectos. No hay, no hay nada que, no hay endometriosis, no hay ningún tumorcito. Ahora sí que, básicamente, estoy, me siento al 100 y ese fue el diagnóstico que me dieron, ¿no? ¿Qué quiero congelar mis óvulos? ¿Qué es lo primero que se hace? Sí, simplemente, bueno, corroborar tu valoración. Yo soy médico funcional, también soy de la idea de que el cuerpo funcione en base a lo que tú le des. Entonces, hormonalmente hacer tu valoración también, que estés bien, que estés alimentándote bien, que estés durmiendo bien, que tus hormonas estén bien, que todo esté funcionando bien también. Porque hay pacientes con hipotiroidismos descontrolados, con síndrome de ovario poliquístico, que tienen una resistencia a la insulina muy importante, con problemas de prolactina o algo donde la calidad de los óvulos, aunque seas joven, puede no ser tan buena, ¿no? Entonces, nos metemos desde el enfoque de nutrición, ver la alimentación, ver qué medicamentos estás tomando, qué dosis, cómo están tus hormonas y cuando está todo bien, iniciamos la estimulación. Todo es muy sencillo, la verdad es que todo tiene que ver con el ciclo menstrual. Llega la regla, estamos listas, ya estamos perfectamente bien, listas para hacer la preparación, que si me llegas en la situación que me dices donde todo está perfectamente bien, al siguiente ciclo, en cuanto haya tu regla, podemos hacer el procedimiento. Llega tu regla, normalmente el cerebro manda una señal al ovario con unas hormonas para que crezca un folículo y un ovulemos. Porque imagínate que voláramos varios, pues tendríamos todos de tres a cuatro hijos, ¿no? Claro. Entonces, manda una señal para que crezca un folículo y a mitad del ciclo, más o menos día 14, si nuestros ciclos son de 28, estamos ovulando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta señal, nosotros la damos a más dosis, o sea, vamos a poner un medicamento que es con hormonas muy semejantes a las que envía el cerebro al ovario para que crezcan varios folículos y maduremos varios óvulos, ¿ok? Es una estimulación ovárica controlada. Idealmente de 8 a 12 folículos pueden llegar a crecer. Depende de la reserva de la mujer. Hay mujeres que tenemos una alta reserva y podemos a lo mejor llegar a madurar hasta 14, 16. Hay mujeres que tenemos una bajita reserva, 6, 8, dependiendo, ¿ok? Entonces, esta primera fase del ciclo de la regla a la ovulación es la fase de estimulación. Estamos aplicando estos medicamentos y estoy revisando cada tres, cuatro días más o menos para ver cómo van creciendo los folículos y decidir cuál es el momento donde ya están maduros para poderlos extraer. Entonces, más o menos al día 12 aplicamos la inyección que nos termina de madurar y a las 36 horas hacemos la extracción de los folículos en la clínica de fertilidad donde vamos a trabajar con los biólogos. Y ahí es mediante una sedación, o sea, llegamos en ayuno, te dormimos un ratito por un medicamento que ponemos por tu veno y vía vaginal, con un ultrasonido vaginal que tiene una aguja que va aspirando, aspiramos cada folículo donde están esos óvulitos. Entonces, esos tubitos donde aspiramos pasan a las biólogas, ellas revisan, o los biólogos, perdón, ellas revisan los tubitos, sacan los óvulos, los evalúan, ven los que estén maduros de buena calidad y esos congelan. Nosotros ahí termina el procedimiento, se dejan indicaciones, llega la regla y vuelve nuestro ciclo completamente a la normalidad. Aproximadamente todos estos, de alguna manera decirlos, todos los óvulos que extraen, ¿todos están al 100 o va después otro procedimiento? Se evalúan, se evalúan, hay maduración del óvulo. Normalmente hablamos de vesículas germinales cuando no maduraron, metafase 1 cuando les falta un poquito para madurar, que se pueden dejar el transcurso de la mañana después de la extracción para ver si terminan de su maduración. Y metafase 2 que son los óvulos maduros listos para ser fecundados por un esperma. Entonces, los que están en metafase 2 son los que se congelan y de los que están, que llegaron, que los extrajimos que no están maduros, se les deja para ver si maduran y se congelan, ¿ok? Ahí, en la congelación solamente tenemos nuestros óvulos congelados, ¿ok? Punto. Cuando ya decidimos ser papás, hay que descongelarlos, fecundarlos con los espermas y ver el desarrollo de los hembroncitos por 5 días, que es cuando se decide transferir los hembroncitos, que es lo que normalmente hubiera tardado el óvulo y el esperma ya juntos en empezar su desarrollo por la trompa de falopio hasta que llegan al útero, 5 días más o menos tarda de ovular a que llegue al útero, ¿ok? Y es lo que nosotros vigilamos en laboratorio. Entonces, también es importante eso. Tenemos nuestros óvulos congelados. Cuando vamos a completar el tratamiento, pues hay que ver calidad del esperma también. ¿Ok? Y calidad del hembrón. No todos los hembrones llegan a un buen desarrollo a día 5, ¿ok? Normalmente, cuando tenemos una buena cantidad de óvulos, no sé, hablando de 10 óvulos de buena calidad, un porcentaje adecuado de decir que fue un buen ciclo, llegaron 4 o 5 hembrones bonitos a día 5. No todos llegan. Porque todas las parejas, si somos conscientes, todas las parejas tenemos riesgo de abortos. Claro. O que no se dé un embarazo en un ciclo normal y es completamente normal. Selección natural. Karen, nos vamos a otro corte. Muy bien. Y regresamos rapidísimo aquí a zona de servicio. No se despeguen, estamos hablando sobre el congelamiento de óvulos. Regresamos aquí a zona de servicio. Gracias por seguirnos sintonizando en el 91.5 DFM. Y si tú acabas de prender tu radio o acabas de sintonizarnos por internet, estamos hablando del congelamiento de óvulos. Este procedimiento que es parte de, en algún momento, si queremos tener maternidad, pues un procedimiento ya sea tú sola o en pareja o llegar a este proceso. ¿Conoces cómo se hace? ¿Lo has escuchado? Literal, te lo imaginas como yo, ¿no? Es el congelamiento, lo meten a un refri. Y cuántas dudas no tenemos de esto o quizá nunca lo habías escuchado. Estamos hablando con la doctora Karen García Ruan. Ella es ginecóloga con especialidad en endocrinología, ginecológica y fertilidad. Y bueno, estamos hablando de este procedimiento. Pero yo quisiera también hablar, Karen, de los precios. Porque conforme me decías, a lo largo ya de los muchos años, creo que dijiste 42 años tiene la primer mujer, ¿no? Que fue parte de estas técnicas y este procedimiento de fertilidad. Pues obviamente eran costosos, ¿no? Pero a lo largo de los años, y hablando un poquito de generalidades de los costos, sí nos imaginamos, cuando hablamos de esto, que tiene un alto costo. ¿Tiene un alto costo? Pues normalmente, obviamente varía de en base a las clínicas, los médicos, todo. Y varía muchísimo en base a la cantidad de medicamentos que vas a usar tú. Obviamente una mujer de, no sé, 30 años con alta reserva, pues va a usar muy poquito medicamento. Comparado con una mujer de 40 años que tiene 3, 4 folículos y requiere más estímulo para que esos crezcan, ¿no? Yo siempre les digo un promedio en cuanto a todo lo que tenga que ver con laboratorio, las serologías, los estudios, el seguimiento y los medicamentos, entre 80 y 120, más o menos. Entre 80 mil y 120 mil pesos. Así es. Y por ejemplo, una de mis dudas también es, donde la clínica que están los óvulos ahí congelados, ¿tienes que pagar una anualidad o cómo se maneja eso? Normalmente el procedimiento te incluye un año de congelación y ya después vienen las anualidades, que son bastante accesibles, entre 2, 4 mil pesos dependiendo de la clínica. Pero sí, y pueden mantenerse congelados toda la vida, si así lo deseas. Un año, 10 años, 20 años, el tiempo que tú quieras. Y yo creo que también es un dato bien interesante para saber o para que hagamos cuentas, ¿no? Más o menos, ¿no? Si, por ejemplo, yo, ¿no? 34 años, si en algún momento decido tener este procedimiento, pues quizá pensar que, supongamos que el otro año quiero hacerlo y pensar que si tengo 5 óvulos de buena calidad, ¿qué tantas probabilidades es que cuando decida yo decir, este es el momento el próximo año, que uno sea fecundado? O sea, que un óvulo sea fecundado si está, no sé. O cómo califican ustedes a los óvulos del 0 al 100, o cómo califican su grado de, pues de que son buenos de alguna manera óvulos, ¿no? Hablando de 5 como tal, un número es poco. Realmente, para tu edad, yo creo que sí tendríamos más óvulos para congelar. Y si tenemos pocos, yo casi siempre les digo, una buena reserva es tener 10, ¿ok? Entre 8 y 10. Pero si realmente el ciclo estuvo donde tuvimos 5, yo recomiendo volverlo a hacer. Ok. ¿Ok? Hacer dos ciclos para tener más óvulos, ¿no? Y, perdón, tenemos congelados los óvulos, nada más. Entonces, al momento en que, no sé, los congelé hace 10 años y ahora quiero ser mamá, ok, tengo 10. Entonces, los puedes congelar todos y esos óvulos ya tienen que hacerse un tratamiento de fertilidad, de fertilización in vitro, porque esos no se van a regresar a tu cuerpo. Claro. Ok. Todo se tiene que hacer en laboratorio. Entonces, esos óvulos se descongelan. Se observa la calidad en la que se descongelan. Que las técnicas de congelación son muy buenas y son las mismas de hace 20, 30 años, pero son muy buenas realmente. Entonces, prácticamente del 90 al 100% de los óvulos congelados, ¿cómo se congelaron? Se descongelan, ¿ok? Entonces, se recuperan bastante bien. Entonces, pero viene aquí la otra parte. ¿Qué calidad de esperma tenemos? ¿Ok? Entonces, cuando decidamos hacer tratamiento, pues, no nada más van a ser los óvulos, ya van a ser los espermas de nuestra pareja. O sea, si son espermas de buena calidad, tienen buena movilidad, están bien morfológicamente, pues, la probabilidad de que sea una fecundación exitosa va a ser buena, ¿no? Entonces, se fecundan y se ve su desarrollo por 5 días. En el día 5 es cuando se transfieren otra vez al útero. ¿Por qué 5 días? Porque es el tiempo que hubieran tardado en pasar por la trompa, ese obulito ya fecundado por el esperma y llegar al útero. ¿Ok? Esos 5 días nosotros los evaluamos en laboratorio. Por eso les digo, la fertilización in vitro no es como algo tan mágico, tan intenso como lo podamos imaginar. Simplemente son unas trompas externas que nos prestan cuando no están funcionando nuestras trompas o cuando se requiere alguna situación que se tenga que hacer afuera. Pero, ¿qué ventajas tiene? Pues, ¿qué se ve? Nosotros estamos evaluando el desarrollo de los hembroncitos. ¿Ok? Este desarrollo nos va a dar la pauta para decir, bueno, este hembroncito que decidimos transferir en día 5 viene desde una buena fecundación. No estuvo dividiendo bien sus celulitas todos los días. Entonces, es un hembroncito que viene de un buen desarrollo morfológico y terminó en un buen desarrollo. Entonces, vamos a transferirlo. ¿Ok? No el 100% de los óvulos llegan a un embrión de día 5. Cuando es un muy buen ciclo que nos fue bastante bien, podemos hablar de un 40 a un 50%. O sea, si tenemos 10 óvulos de buena calidad, fecundados y bien, normalmente llegamos a tener de 4 a 5 embriones de buena calidad en día 5. Y es un buen resultado. ¿Ok? Karen, ¿en qué momento se da la donación de óvulos? O sea, ¿va una mujer y dona sus óvulos o cómo es ese procedimiento? La donación de óvulos es mucho más frecuentida de lo que nos imaginamos. Y es lo que te decía, como se crearon todas estas técnicas de fertilidad, pues de pronto las mujeres pensamos, ay, pues ya hay clínicas de fertilidad que me pueden ayudar a ser mamá cuando yo quiera. Entonces, nos olvidamos del tema y ya llegamos a los 40, 42, 45 años, sin saber esto, que ya no tenemos óvulos de buena calidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues cada vez recurrimos más a donación de óvulos. ¿Ok? Hay muchas campañas de donación de óvulos que hacen las clínicas, donde hay mujeres jóvenes con deseos de donar, pero nada más se requiere el deseo, tanto hombres como mujeres. ¿Ok? Claro. Entonces, llegan a la clínica, se les hace una evaluación completa, de serologías como hepatitis B, C, VIH, sífilis, rubiola, toxoplasma, influenza, dengue, chingón cuña, todo, ¿no? COVID. Todo, a COVID actualmente, sí. Entonces, se les hace una historia clínica, una valoración para ver sus antecedentes, que no hay ningún antecedente familiar ni personal de importancia, como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades neurológicas o psiquiátricas, etcétera. Si cumple con todas las características, a esta chica se estimula, se extraen sus óvulos y se congelan. Hace cuenta que es una congelación de óvulos. O los hombres dejan muestras de seman y se congelan. Estas muestras quedan en resguardo, porque hay que darle seguimiento a las donantes y a los donantes con serologías, para ver si en cierto tiempo siguen estando negativos, sobre todo en los hombres, por el tiempo se les puede dar más tiempo a las mujeres, pues son ciclos más cortos, ¿no? Y cuando ya cumplen con todas las expectativas, son óvulos o espermas que pueden ser utilizados ya por nosotros, para nuestras pacientes, ¿ok? Entonces, si llega una paciente mía, candidata a una donación de óvulos, puede ver un catálogo de donantes con características, no con fotos. Todo es anónimo, ¿ok? Donde se ve tipo de sangre, color de cabello, ojos, piel a que se dedica, se ve toda su historia clínica, todos los estudios infecciosos de tipo de sangre, de todo, y se seleccionan esos óvulos. Y esos óvulitos son los que se van a fecundar con esperma de nuestra pareja, o esperma donantes, y así lo decidimos, y son los hembroncitos que vamos a colocar dentro del utero. Entonces, cada vez hay más este tipo de procedimientos de donación, por muchos factores, no nada más de edad. También hay pacientes, no sé si conozcan a alguien que llegan, bueno, llegan conmigo, y uno, dos, tres, cuatro abortos, ¿no? Entonces, empezamos a estudiar, y entre esos estudios hacemos estudios genéticos o cromosómicos. Y hay pacientes que tenemos alguna alteración cromosómica, y que todos nuestros óvulos van a tener alguna alteración, entonces no hay forma. Ok, siempre vamos a tener un aborto. Entonces, podemos recurrir a técnicas de donación de óvulos y ser mamás, sin medio problema. De donación de óvulos y también con una donación de esperma. Claro. Hay parejas, por ejemplo, parejas homosexuales, o mujeres solas, o mujeres que desean ser mamás solteras, que podemos recurrir a una donación de espermas. Ahora sí que el abanico de oportunidades es muy amplio, ¿no? ¿Y por qué crees, Karen, tú que eres la especialista y ves a tantos pacientes, analizas a tantos pacientes, y conforme a toda tu experiencia que tú tienes, ¿por qué crees que los procedimientos, sobre todo en mujeres, se hablan, por ejemplo, en el de óvulos, el congelamiento de óvulos, se habla menos, o sabemos menos que, por ejemplo, el congelamiento de espermatozoides? Pues, no sé. Yo creo que sí tiene que ver mucho tema social. Podría decir, a lo mejor, un tema social o de educación, que cada vez hay más apertura. Sí. Hace un momento comentabas que mujeres cada vez, o sea, llegan a los veintitantos años a su primer consulta. Yo, en realidad, como también soy educadora sexual, cada vez recibo mujeres más jóvenes. Cada vez nos produjo. Eso es súper bien, ¿no? Sí, sí, es lo ideal. Cada vez nos enfocamos más en nuestra salud y en nuestra salud sexual. Entonces, cada vez recibo más parejas de chicos que van a iniciar su vida sexual y que deciden acudir a consulta. Y eso es muy bueno. Y yo, siempre, a todas mis pacientes, yo les explico el tema de fertilidad. Es súper importante que lo sepan, ¿ok? Tanto por el hecho de que sepan cómo es el ciclo, cómo deben de cuidarse, porque también hay muchísimos tabús alrededor de los anticonceptivos, y que sepan que son métodos fabulosos que nos ayudan, como por el tema de fertilidad, de empezar a ver en qué momento queremos ser papás y si nos vamos a retrasar, qué opciones tenemos, porque necesitamos saber. El saber es conocimiento y el saber nos da la pauta para poder tomar decisiones. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando sobre el congelamiento de óvulos, este procedimiento de fertilidad que hay otros, que en otra ocasión te invito, Karen, para que podamos hablar de eso. Pero bueno, tratando de cerrar un poco el tema y tratando de cerrar este tema del congelamiento, creo que también tiene un contexto y también tiene el por qué llegamos a tomar la decisión de tener un procedimiento de fertilidad, este o cualquiera que decidamos tener. Pero lo importante de todo esto, Karen, es el prepararnos antes de que si decidimos o pensamos o en este no sé si quiero ser mamá para cuando decidimos que sí. Y ahora sí que en la plática que tuvimos en Trecorte, Karen, este análisis o esta reflexión más bien que hicimos, ¿cuál crees que tenemos que tomar conciencia las mujeres? Entonces, primero, bueno, de que yo sí soy médico que explica, que te va a explicar desde el primer momento qué sucede contigo, qué sucede con nuestros óvulos y qué sucede con nuestra etapa reproductiva. Y en ese lapso de estar entre que no sé si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, tener mucha conciencia de decir, bueno, pero tenemos una etapa reproductiva donde llega un punto donde nuestros óvulos no van a ser de buena calidad. Si estamos en los 30 y estamos en esa disyuntiva de, bueno, más bien si estamos en los 20 y estamos entre que queremos o no queremos, estamos en buen tiempo. Pero si empezamos a entrar a los 30 y todavía no sabemos si queremos o no queremos, no queramos tomar una decisión a los 40, decir, chin, si quiero ser mamá, deja concielo a mis óvulos, porque a lo mejor a los 40 la calidad realmente de nuestros óvulos va a ser mucho menor que a los 30. Entonces, tener esa información, información es poder tener esa información a la mano de hasta qué momento o cuál es el momento ideal para poder tomar la decisión de congelación. Y yo siempre les digo antes de los 36 años. O sea, es momento, por ejemplo, así, ¿no? Yo ahorita, de mí no vas a estar hablando, Karen. A los 34 años de mi edad no vas a estar hablando. Y sobre todo, Karen, porque como tú bien lo dijiste, el que nosotros tengamos la información, tenemos el poder de decidir. A ver, ahorita no estamos diciendo que tengas que ser mamá o que tu decisión es que sí seas mamá. Simplemente es que tomes conciencia de que, pues, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pues, el tiempo no perdona, seguimos teniendo años. Y hay que ser realistas. Las mujeres sí tenemos un poco más de complicaciones conforme va avanzando el tiempo por nuestra genética, por nuestra, porque somos mujeres, por nuestro organismo, nuestro sistema, por donde quieras verlo. Sí hay que tomar esta decisión y preguntar y asesorarnos. Y conforme esa información que tengamos, poder tomar una decisión. Porque tú bien lo decíamos, y a ver, no, no hay que irnos lejos. Pues, yo cuando tenía 22 años jamás pensaba en tener una plática así. Jamás pensaba, por ejemplo, que mi sobrina, que mis sobrinas que tienen 12 años quizá puedan tener una plática de lo que posiblemente ahorita, no ahorita, más adelante en su edad, tengan estas dudas, ¿no? Y qué mejor que formar generaciones de niñas que tengan información, que tengan el poder de decidir, que en algún momento cualquier duda que tengan, no desviarla ni esquivar la duda, sino afrontarla, ¿no? Porque yo creo que entre más generaciones tengan más información, vamos a crear, sí, pues más seres humanos, más mujeres pensantes que tengan el poder de decidir. Entonces, yo creo que es bien interesante tener este tipo de pláticas de este procedimiento, también de nuestra sexualidad, y saber que no es algo que, aunque sí hay muchos tabús, que ya son menos, por supuesto, pero que cuando decidamos tener una vida sexual activa, nos informemos, porque la sexualidad también es responsabilidad. Totalmente, y bueno, como te digo, yo soy educada sexual, cada vez recibo más gente joven que acuden, no sé, consultamiento de planificación familiar, ¿no? Hablamos desde la sexualidad, la sexualidad, cómo vivirla de manera plena, es una energía tan positiva para nuestro cuerpo, mente y espíritu, que cuando la vivimos plenamente con una pareja seleccionada, que hay confianza, que hay comunicación, que hay deseo, que hay todo lo que implica una relación, este, adecuada, pues se va a vivir plenamente. Pero desde el tan, viene también la parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, desde esa parte, desde ese momento, yo les explico cómo es nuestra vida, cómo se inició desde que estábamos en la pancita de nuestra mamá, cómo se formaron nuestros óvulos, cómo es nuestro ciclo menstrual y cómo tiene que ver la fertilidad en las mujeres, que si bien el tema no es realmente la fertilidad, es importante conocerlo. ¿Y por qué también el tema de la fertilidad del ciclo y todo? Porque de ahí derivan los métodos anticonceptivos. Claro. Hay 80 mil tabús alrededor de los métodos anticonceptivos, donde están a la mano muchísimos que nos pueden ayudar bastante a vivir nuestra sexualidad plenamente sin estar preocupadas, estresadas o consumiendo medicamentos que no son adecuados. Y podemos vivir una sexualidad plenamente teniendo conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo o qué es lo que está provocando lo que estamos tomando en nuestro cuerpo y saber que no tienen complicaciones ni repercusiones a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Lo que sí también, yo siempre les hago hincapié y cada vez lo veo más, es qué poco a veces cuidamos nuestro cuerpo, ¿ok? Queremos que el médico nos resuelva todo con un medicamento. Ay, tengo problemas de fertilidad, ¿qué necesito hacer? Pues desde, o sea, ¿qué necesitamos hacer? Desde saber cómo nos está en nuestro cuerpo, cómo la alimentamos, cómo lo cuidamos, cómo están nuestros niveles de estrés, nuestro sueño, qué alimentos utilizamos, si tenemos algún problema hormonal o no relacionado a inflamación celular por alguna mala alimentación, por malos hábitos, desde ahí hay que trabajar. ¿Dónde están nuestros óvulos? ¿Dónde se va a dar un embarazo? ¿Dónde se va a dar una gestación? En un cuerpo sano, saludable. Si no está el cuerpo sano, saludable, no vamos a tener ni siquiera buenos óvulos a los 20, a los 30. Claro. ¿Ok? Obviamente mucho menos un embarazo, y si tenemos un embarazo va a ser muy complicado, ¿ok? Entonces, otra, hablando también a los jóvenes, otra pregunta que me hacen es, si tomo esto o hago esto, ya no me voy a poder embarazar. Yo siempre les digo, ¿cómo sabes que nos podemos embarazar ahorita? Si vas a iniciar pastillas anticonceptivas, ¿por qué te da miedo? ¿Sabes si te puedes embarazar? Ya lo intentamos o algo. Entonces, no, explicar cómo funciona, cómo funciona nuestro cuerpo y qué estamos haciendo, ¿no? Y hacer conciencia desde los jóvenes que si queremos tanto vivir una sexualidad plena, una etapa reproductiva plena, que nuestro cuerpo esté funcionando bien, que en el momento en que deseamos ser mamás o papás estemos listos física y emocionalmente, o si no congelar los óvulos y que estos sean de buena calidad, desde el primer momento de nuestro nacimiento, como papás y ya como adolescentes, cuando lleguemos a consulta, saber que lo más importante es cuidarnos nosotros y nuestro cuerpo, en todos los aspectos. Y sobre todo porque ahora sí que es como un efecto dominó, todo lo que pasa y cómo cuidemos nuestro cuerpo, en algún momento, pues va a tener una reacción, ¿no? O sea, indiscutiblemente y todos creo que lo hemos vivido en algún momento, en alguna enfermedad que tiene que ser, cómo hemos cuidado nuestro cuerpo. Yo te quiero agradecer muchísimo, Karen, el que hayas visitado aquí una de las cabinas de Zona 3. ¿Dónde te pueden contactar? Digo, sé que vas a estar trayendo a este mundo a Sofi, pero en algún momento, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es, bueno, mi página es karenfertil.com, está por abrirse. Yo creo que entré ahí mañana. Mis redes sociales, Karen, estoy en Instagram, estoy en Facebook como karenfertil.com. Tengo mi consultorio aquí en Guadalajara, está en Niño Obrero 1556 y tengo también un consultorio en Sahuero, Michoacán. Yo soy de Michoacán. Muy bien. Estoy en ambos lados. Voy a estar un tiempecito con una... Fuera de servicio. Fuera de servicio o con un trabajo más reducido, porque soy muy workaholic. Pero estoy para servirles y, pues, bueno, en las redes sociales también me pueden encontrar sin mayor problema. Ha sido de verdad un placer encontrarte en este camino y hablando sobre estos temas. Seguramente nos vamos a volver a encontrar por aquí. Y, pues, nada, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. En lo que viene a Sofi, también le deseo que venga sana y, sobre todo, que sea una mujer fuerte y una mujer guerrera en este mundo que la necesitamos. Y, sobre todo, a ustedes, muchísimas gracias que nos hayan acompañado este día, que tengan un excelente inicio de semana. Les vuelvo a decir las formas de comunicación, donde pueden mandar reportes viales al 33 18 80 76 41 en nuestra línea WhatsApp, pero también a través de todas nuestras redes sociales nos encuentran como Zona 3 Noticias con número y ahí pueden consultar todo lo que se ha generado este día. Nos escuchamos muy pronto y, por supuesto, cuando coman excelente provecho. Muy buenas tardes. Gracias.